y volvemos por aquí después de 5 horas y media que llevamos ya y continuamos por todo lo grande vamos a darle otras 5 horitas 5 horitas y algo ya le hemos dado 5 horas y media previas así que si llegáis a este directo pues recordad que bueno pues que le hemos dado ha sido doble vale hoy le estamos dando 11 horitas que el juego se lo merece así que nada vamos a seguir manos a la obra vamos muy avanzados vamos genial hacemos un breve recopilación pero básicamente pues 30 misiones secundarias de 52 hechas una absoluta barbaridad la verdad es que el juego ha metido un montón de inicio hostia hay que huir hay que huir que sale el 22 así que bueno vamos a ponernos manos a la obra ya sabéis una manita arriba que siempre ayuda muchísimo compartid el video por vuestras redes y a disfrutar mira un entrenador de bronce vamos a empezar con un combate suhimon hola hola ¿qué? ah bueno pues ha salto automáticamente o habéis tenido que cliccar vosotros vamos a ver si ha funcionado la autodirecto todos vamos a caer a caer vamos a caer a caer a caer a caer a caer a caer ¡Aquí está! ¡Que! ¡Aquí está! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Para un arma aquí! ¡Que es! ¡Para un arma! ¡¡¡Claro!! ¡Para un arma! ¡¡Para un arma! ¡Eso es! ¡Para un arma! ¡El arma se va a pasar! ¡Para un arma! ¡No pasa nada! ¡Si! ¡Ah! No tiene tanta potencia. ¡Vamos! No quiero que te salga. No quiero que te salga. No quiero que te salga. ¿Saltó solo? Ah, pues ya he entendido lo contrario. Ahora puedes desafiar a Queen del alto palco. Ya podemos enfrentarnos a Queen. Creo que tiene el gimnasio en la parte oeste de la playa Ahoja. Vale, que lo tiene aquí. Pero... anda, mira. Necesito subir de nivel, y creo que es aquí. ¿Que te salga? ¿Que te salga? ¿Este es? No, no. ¿Dónde está? ¡Huele! ¡Suscríbete! ¡Huele! 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 Venga enganchada llegó este juego, es una maravilla, por favor. Le queda una solo, eh. Vale. Prefiero usar primero los que me sobran. Vale. 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 Vale, estoy hablando de tu ordenadora. ¡Soy tu profesor! ¡Soy tu profesor, así que debo instruirte no solo en el arte del combate, sino también el de la seducción. Por si no lo sabíais, hay quien dice que me ha costado con más de 10.000 mujeres... ...Y ese quien lo dices es tu, y nadie más. ¡¿Mario, no te lo hagas? ¡¿Que te has dicho antes?! No me parece que no me gustara. ¡¿Que te hagas? ¡Primado! ¡Primado! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Habéis venido a desafiar a nuestro trono? ¡Ja, ja, ja! ¡Que bueno eres, pequeño bufón, Shugi! ¿Nos demostraréis de lo que sois capaces contra nuestros fieles doncellas? Por supuesto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se refiere a nosotras. Y no permitimos que ningún hombre asqueroso se acerque a la maestra Quinn. Siempre os consideráis dignos de su elegancia. Y nosotros nos encargamos de devolvernos a la realidad. ¿Listos? ¡Ja, ja, ja! Sus doncellas también están aquí. ¡Ah! ¿Queréis cerrar el pico de una vez? ¡Tenemos que concentrarnos! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Vale, es como la otra vez. Primero derrotamos a sus seguidoras y luego desafiamos a ella. ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El Saito es mucho más bestia de lo normal! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Espera! 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 ¡Suscríbete! ¡No puedo permitir que ocurra esto! Bueno, parece que ya se nos interpone nadie entre vuestra jefe y nosotros. Nuestro señor es mucho mejor que cualquiera. ¡No tenéis nada que hacer! Bueno, por fin vamos a poder enfrentarnos a Quinn. ¡Oh! ¡Vamos! El gimnasio de agua, literalmente, tío. Me descojono. ¡Habéis derrotado a nuestras doncillas! ¡Qué ilusión podré enfrentar a unos caballeros tan fornidos! Es como Brook, esta es Misty. ¡Ah, ha, ha! Podemos dejarnos de chachara cuando antes os derrote antes podré llegar hasta aquí. ¿Listas? Pues muy bien, hace demasiado tiempo que no nos enfrentamos a nadie que merezca la pena. Al igual que un festín sin acompañamiento musical, hasta el paraíso se vuelve tedioso cuando se convierte en algo cotidiano. Por favor, libradnos de este hastío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien es? ¡Suscríbete al canal! ¡Lo vas a tener! ¡Tiene que estar en el medio de la Fuerza! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡L-OS LOS IMPERAS! ¡Eso! ¡Haz que atomnio! ¡Haz que arrepiento! ¡Bien! ¡Si! ¡Este ha salido! ¡En serio, el último principio! ¡Escuchamos un campeonato muy bien! ¡Nos no hemos encontrado este peor al este! ¿Y ahora qué? ¿Os vais a quedar de bajón todo el día? Yo flimo con vosotros, tíos. Vuestra compenetración es de lo más divertida. Es una evidencia clara de fraternidad, lo que constituye una evidencia clara de fuerza. Un entrenador puede avanzar hasta cierto punto en la liga sugi a base de talento, pero jamás llegará a ser campeón sin un vínculo basado en la confianza con su luchador. Percibimos dicho potencial en ti. ¿Podrías ser el elegido para destronar a King? ¿Tú crees? Con tiempo de dedicación, ahora mismo lamento decirte que no será rival para él. ¿Tan fuertes son él y su equipo? King posee un intelecto brillante, es un virtuoso de la estrategia y del entrenamiento. Además, el comité le surte una cantidad ingente de sujimón más poderosos que hay disponibles. ¿Quieres decir que están compinchados? ¿Les beneficia que King siga siendo el campeón? Quien ostenta el título goce e influencia inconmesurable dentro del mundo de sujimón no les interesa que obtenga ningún renegado. Ningún renegado como el profesor Morikasa, por ejemplo. A estas alturas, King y el comité ya están juntos en el ajo hasta el punto en el que ninguno de los dos puede sobrevivir sin el otro. En ese sentido, puede que King no sea el poderoso campeón que aparenta ser. ¿Hablando más de la cuenta de nuevo, Queen? Ah, disculpando, buen señor. Esperemos que no nos delate por nuestra pequeña indiscreción. Ya sabes que no es mi estilo. Por supuesto, el comité no te guarda mucho precio, ¿verdad, Ace? No te pases de lista. ¿Tú eres Ace? Eso es. Y tú de cerca, Suga, el hombre que Morikasa ha confiado su legado, he venido a hablar de ti. Yo seré tu próximo rival. Cuando tengas lo que hay que tener, ven a verme. Y dale recuerdos a Morikasa. Parece bastante fuerte. Vamos a tener que forzarnos más todavía a partir de ahora. ¿Lo habéis oído, chicos? Pues ya sabemos lo que hay que hacer. Por favor, Queen, haré lo que sea. ¡Queen! Vale, ahora puedo subir hasta el level 30. Ah, que puedo volver a retarlo si quiero. No, por favor. ¡Italia, el enemigo de prueba! ¡El enemigo de la Lidora! ¡Ah! ¡De hecho, estamos llegando! ¿Por qué? ¡Adiós! 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 ¡Pero hay un gran hombre que cumpliera! ¡Se puede convertirse en un gran hombre! ¡Fuera! ¡Sumo! ¡Hoo! ¡Dios, vamos! ¡Haaaaah! ¡Haaah! Pero, ¡ Mitch! ¡No serie esa una... ¡No se leen! ¡No se leen, yo leen! ¡No se leen! ¡No! ¡No se leen! ¡Oh, roof! ¡No! ¡No se leen! ¡No se leen! ¡Qué horror! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Las simientes de la esperanza y de la rabia, que será lo que tú riegues! ¡Los simientes de la esperanza! ¡Ayuda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Jabrón! ¡Que no hay nada! ¡Para este caso! Lleva a este. ¡Claro! ¡A ver cuántas ya! Es que luego ya no van a saltar más, llevamos 31 de 52 Luego ya no van a saltar muchas más ¡Ja ja! Es una locura Aquí hay otras azules Ni las flores tienen nada que ver con las de Japón, es flipante Es como una misión, pero que no es una misión porque no ha pasado nada, tío Vale. Eso no puedo, la de la izquierda tampoco. Vale, vamos a esta. Si, las cosas más absurdas que vemos son secundarias. ¡Eso! ¡Aroha! ¡Aroha! Pero como ya dije, estamos haciendo todo, todo el contenido útil, ya digo, las cosas que son repetibles, el farm, ese tipo de cosas, ya hemos comentado que no. Pero las cosas guay, sí, claro. Que bien huele. Ah, pues se forman parte de lo mismo. Estas flores, que bonitas, parecen tropicales. ¿Cómo se llamarán? Es como algo que desembocará en una misión luego, pero que todavía no tiene misión. Vale. Bueno, se sabe por qué hago algo a la derecha, que antes no estaba. Aquí. Vale. Cuento. Que estaría en una división. Vale. Vale. Tengo que ir a la derecha. Entiendo en un área. Dejen mal, cofí. Yo creo que no, al menos No sirve de nada poner esa cara, lo siento Lo sé, lo sé, pero es que a esta altura ya no va a cambiar nada, ¿vale? Lo mejor es despedirte con una sonrisa ¿Cómo puedes pedirme eso? ¿Se va para siempre y quieres que sonría? Lo siento, pero déjame en paz, Aina Espera, madre mía ¿Y eso? ¿Problemas de pareja? Problemas en el paraíso ¿Más confianza? ¿No? ¿No? ¿Más confianza? ¿El sonrisa? ¿Qué por lo que me da de plata? ¡No! ¡Está bien! ¡Esto es cierto! ¡No hay nadie que lo haya subido aún! ¡No hay nadie que lo haya subido aún! ¡Lo confío! ¡No hay nadie que lo haya subido aún! ¡Fuera! ¡Esto es cierto! ¡Lo he decidido! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te lo haré! 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 ¡Son bien! ¿Otro? ¡Aiu! ¡Arvado! ¡Oh! ¡Guau! ¡Gracias! ¡¿Quién eres? ¡Haro! ¡Suscríbete de mi casa! ¡Tienes la preparación! ¿Estoy ahorrando? ¡Aruha! ¡Así que, de momento no! Por que hay una misión secundaria que necesitamos 3 mil dólares. ¡No encuentro ni una! ¡¿Dónde estarán? ¡Tienes mejor movilidad y más fluido que el primero! Lo mismo, más o menos. Es la novia del chico que se ha ido corriendo. ¿Se le habrá caído algo por ahí? ¡Oh! ¿Es algo que buscamos? ¡¿Estas tirando en tu tienda?! ¿Eso? Ah, no, no es así, pero... ¿El primero? ¿La misma? ¿La blanca? ¿Puedo buscar? ¿La blanca? Es la blanca que nos equivocamos. Amor plumario. Es la blanca que nos equivocamos del examen. Me parece que me he escuchado, pero... ¿Qué es la blanca? Es una blanca. Me he buscado un color azul. Ah, ¿esto es la blanca? Es una blanca. ¿Eso es una blanca? Hubo un árbol en el Harbour Street. ¿Es verdad? Bueno, probablemente... Pero... No me parece un poco de color azul. Es verdad. Es una blanca. Es una blanca. Es una blanca. Pero... ¿Puedo buscar? ¿Puedo buscar una blanca? ¿Puedo buscar? No hay tiempo. No hay niña. No hay niña. Es una blanca. Es una blanca. ¿Es algo como un...? ¿Está bien? ¿Esta blanca? Es una blanca. Si es una blanca que se desarrolla a la blanca, de que se hace un blanca que se desarrolla a la blanca, se hace muy rápido. Si, me gustaría que... Quiero que te guste otra vez. No me has visto la oreja ni nada, es que justo pasaba cerca. Qué vergüenza, pero bueno, es por hacer feliz a Yuri. Yuri y el chico de antes tienen a alguien a quien mira, y quiero ayudarlo, por eso se me ha ocurrido lo del ley. ¿Entonces el ley no es para Yuri y para ti? No, 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 que va, no te confundas, Yuri es mi amigo. Ah, vale, perdona, nos conocemos desde pequeños. Siempre he sido una persona alegre y divertida, pero lleva un tiempo muy de bajón. ¿Y eso? Pues es que le gusta a una chica mayor. Jessy. Se conocieron en clase de baile. La verdad es que es muy interesante. Que no la conozco en persona ni nada, ¿eh? Yo soy un pato bailando. El caso es que va a Seattle por trabajo. Se ve y Yuri está... desconsolado. No lo supera. Y hasta hemos llegado a discutir. Bueno, aunque eso ya lo sabes, claro. Lo entiendo. Tiene que ser duro. Si se va, se quedará hecho polvo. No sé qué más puedo hacer por ayudarlo. Por eso he pensado que si le regalabas este ley a ella, igual el encanto hacía que quisiera seguir en contacto con él y volvía a ser el de siempre. Dicho en voz alta, sé que suena ridículo, pero es lo único que se me ocurre. Esta cría está dispuesta a hacer lo que sea por su amigo. La verdad es que te toca la fibra sensible. Vale, no se hable más. Vamos a por esas plumarias. Más justita de tiempo, ¿no? De verdad, gracias. Qué bien me viene tu ayuda. Me llamo Aina, por cierto. Yo soy Kasuga. Ichiban Kasuga. Un placer. ¡Hola! Igualmente. Bueno, ¿dónde decías que habían visto las azules? Ah, sí. En la calle Harbour. Aunque no te puedo garantizar que fueran de color que toca. Bueno, vamos de todas formas. Aunque no sea lo que necesito, siempre es más fácil buscar juntos. A tope, vamos. Puedes empezar ya, si estás ocupado, pero un poquito. Ah, adelante. A ver, lo que ella está enamorada de su amigo, solo que no quiere reconocerlo. A ver, está clarísimo. Creo que las plumarias estaban por aquí cerca. Ahí está, justo lo que buscaba. Sí, qué bien. Me alegro mucho de haberte ayudado, aunque habrá más. Seguida, sí. Nada de hacer el perro. ¿Pero qué? Eh, eh, eh. ¿Qué está pasando aquí? Eh, es el recital de sumo. ¿A qué viene eso? ¿Y aquí? Es tradición. Cada año después del gran torneo de Japón, los luchadores hawaianos hacen una demostración. No hay nada mejor que verlos en directo y de cerca. Y se van a cargar el árbol, ¿no? Y quedarán todos inservibles. Parad, por favor. Aina. Tiempo, chicos. Eh, tú, pelos, fuera de ahí. Siéntate, inútil. También el luchador de sumo, pues sí que está esmirriado. Jo, ¿quién eres? Que os haces interrumpir nuestro sagrado combate de sumo. No pretendo interrumpir nada, pero no podéis pelear en otra parte. ¿Estáis acercándote demasiado a ese árbol? Claro que no. Una vez que decidimos el campo de batalla, sería un ultraje tener que cambiarlo. Correcto. Si deseas defender esas flores, ahorranos tan pobre palabrería y compórtate cual guerrero. Es lo que no entiendes. Que no puedo pelear encima de las flores. Kasuga, si tú los entretienes, yo puedo coger las flores mientras. ¿Te vais capaz? Sí, venga. ¡Venga! 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 Al final todo se ha arreglado, hostias. ¡Venga, vamos a ir con la lucha! ¡Venga, vamos a ir con la lucha! ¡Ah! ¡Venga, vamos a ir con la lucha! ¡Venga, vamos a ir con los caos! ¡Venga! ¡Venga, vamos a ir con la lucha! ¡Estoy listo! ¡Ese es el peor luchador de sumo de nuestra historia! ¡Suscríbete! ¡Puedes avanzar! ¡Pedra! ¡¡¡Es decirle! ¡Mira! ¡Adordido! ¡Vamos! ¡Quieta! ¡Parech! ¡Losoused! ¡Lo diez! ¡Lo amarillo! ¡Que tu精uenta! ¡Es pequeño! ¡Consigua el nivel y más de una tontería! ¡Que delicioso! No, 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 no... Gracias por ver el video. ¿Nos lo volvemos a encontrar o qué? Qué loco, ¿no? No, no voy a jugar, Miguel. En principio creo que no. Es mi nombre de verdad. Y no me meto en un torneo de sumo ni harto de vino. Ah, Aina, dime que las flores están bien, por favor. No, no sé cómo, pero sí. Podemos usarlas para el ley. Menos mal. Muy buena pillando las flores en medio de todo el jaleo. Tenía un poco de miedo, pero es que estoy desesperada. Necesitamos todavía más. A menos que empecemos con buen pie. Ahora que ya sabemos los dos cómo son, igual podemos separarnos para abarcar más terreno, ¿no? Sí, me parece buena idea. Cuando tenga un buen puñado, te busco. ¡Uh! Vale, buena suerte. Bueno, a ver, ¿para dónde voy? Estaban aquí arriba, ¿no? ¿Ves? Aquí arriba, efectivamente. Mira, hay una conversación nueva. De puta madre. Que van apareciendo poquito a poquito. Necesito más luchadores de estos de plata. No, este es platino, este es de oro, oro, platino, platino, oro, principiante, platino, oro, oro, oro. Vale, aquí están todos los jarkoretas. Que me gustaría avanzar un poco más en el de suhimon. Mira, aquí hay una de plata. Para la siguiente misión de suhimones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí veremos! ¡Oh, verdadera! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Muchas gracias, Shizato! ¡Vamos, Shizato! ¡Vamos, ustedes, sientgranos! ¡Vamos! ¡A la OFF! ¡Eso es lo que nos va a hacer! ¿De dónde se puede? ¡Eso es mi madre! ¡Eso es! Me parece que no me parece mal. ¡No! ¡Eso es lo que nos ha hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues si este es el sitio! ¡Compo! ¡Tienes un sitio! ¡Corte! Oiga, ¿no? ¡Qué tipo de pelacidad nos dejara! ¡Suscríbete al canal! ¡Si he estado de contacto, ¿verdad! ¡Simpleo! ¡Si os lo he hecho, estáis. ¡Eh! ¡Eso más lo mismo! No te vengas abajo, no eres tan malo. Vale, me faltaría un combate más, creo. ¿Para qué necesitas los 3.000 para una misión secundaria? ¿Para qué necesitas los 3.000 para una misión secundaria? ¡Hola! Pero si no me estafa, la misión secundaria no avanza, así que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Susimon Battle! ¡Me lavar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos! ¡Vamos pierce la glía! ¡Vamos! ¡Susimon Battle! ¡Vamos conmigo! ¡venido, suena! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡Puede! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Puede! ¡Vamos a ir! ¡Aquí está! ¡No, no! ¡Esto! ¡No se nació! ¡Nos vemos en contacto! ¡Para el paciente se muere! ¡Vamos a ir conades para prepararse! ¡Apa! ¡Ese es el enemigo! ¡Que la pate! ¡Quitas cosas de vida. ¡Trata! ¡Ese es el enemigo! ¡Esto es el enemigo! ¡No dejes de peces! ¡Nos de desplazamiento! ¡Este es el enemigo! ¡Ah, queürito! ¡Cack! ¿Por qué? ¡Maldita, tío! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ser un gran amigo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vamos a la gente! ¿No? ¿No puedo? ¡Si te cortas el azul es porque zelfs muy alto, entonces se mueren automático. Es porque se mueren automático y a solos. ¡Eso es un nivel de balacón, diabos! ¡Vamos con tu acá! ¡Gracias! ¡Me y me obligamos! ¡Ap – ¡¿ oder?! ¡Uh, por favor! ¡No! ¡Eso es lo que es! ¡Las — ¡Esto es mi instrumento! ¡Los vamos! ¡Des!" ¡Los vamos! ¡Pero perrame, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es un gran juego! ¡Bien, buen juego! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Tienes un maldito! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! La victoria es nuestra, ¿te hemos metido en la señora paliza? Mierda, ¿habres subestimado a estos pazguatos? Sí y no, Alberto, sí y no. Me explica esto. Señor, lo siento, ¿han conseguido superarme? Es porque te falta disciplina, regresa a tu entrenamiento. Sí, señor. Muy bien, soy el capitán de todos nuestros discípulos, vemos si estás a mi nivel. ¡Esta pelea va a ser más complicada, será mejor ponernos serios! Somos serios. Anda que nos facilita el tener a los de la edición de Lux, me cago en la hostia. ¿Qué tal, Ten After? Me está disfrutando, ¿no? ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡No me hagas! ¡Vamos, vamos a disfrutar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Yo no sabía que me diera eso, ¿no? Pero, ¿no? ¿Pero no hubo un poco cerca de eso? ¿Verdad? 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 Si, si hubiera un nuevo hermano, yo no soy malo. Pero, si hubiera un poco más cerca, voy a hacer un nuevo amor de Mari. Ah, claro. Oh, bueno. Si no, si no me miras, ¿cabes que te vayas a la vez? ¿Que te vas a ir? ¿Vas a ver si te entras? De hecho, si me veas que un poco de trabajo, ¿verdad? Uh, claro, no. Yo, pero no lo sabía, este hombre que estaba desmayando al desayuno de la unidad. ¡Tarumba es loco! ¡Nunca! Lo que pasa es, es Marisa. ¿Pero que tu parecía un novio? Es un año de 40 años. Tenía la cara de dinero, pero... tuve una tarea de calma. Entendido. ¿Y otra? El cuerpo es como general. Claro, loco con C no con cara. Sí, 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 sí. ¿Ahora sí se puede hablar con Marí? ¿Y cómo se puede hablar con Marí? ¿Puedo hablar con ella? ¿No se puede hablar con Marí? ¿No se puede hablar con Marí? puede que ella también para que se ha vuelto a Hawái? ¡Mierda! ¡Así que es que es mi amor que me ha llevado a tomar su suerte! ¡Ahora sí! No es tan injusto que simplemente la gente le ha enseñado a la comisión. Es que es tan injusto que no es lo que le haces. No se puede volver a volver a la casa. ¿Cierto? 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 Gracias a ti. En realidad, solo eso, me lo he hecho. ¿Qué te digo? No te lo he dicho. 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 No puedo decidirlo, pero... ...mari no se ha dado cuenta de que no se ha acabado. Cuando me haces un problema, ...es que hay un hombre que te ayudará. Si te parece que te hagas de desgracia. Sí... ¿Por qué te lo hablas así como un hombre? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah! Pago un tomate, ni siquiera me di cuenta. Darte colega de alguien sin darte ni cuenta de ser una leyenda social. Bueno, supongo que registras el número de interacciones que tienes con un amigo. De algún modo, ¿sabes si vuestro vínculo se ha estrechado y os etiqueta como colegas? ¿Sabes si una amistad ha subido de nivel? ¡Qué moderno! Pasar de ser amigos a colegas puede ser difícil, pero yo diría que vale la pena. Además, cuantos más amigos tengan, más alto será tu rango de Aloha Links. ¿Entonces merece la pena que haga muchos amigos y que luego intente que nos volvamos colegas? ¡Ok! Sí, pero oye, no te precipites. La mejor manera de usar la aplicación es yendo a tu propio ritmo. ¿Quieres quedarte esto? Me lo dio un cliente, pero no lo quiero. ¡Gracias! ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima vez! ¡Aroha! ¡No sé cómo subir su reputación! ¡Aroha! Y si tiene copy, pues tiene copy, tío. Sí, quiero que al menos suene una vez cada canción. ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va! ¡Va, vay! ¡Va! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh! Ya vale de chachara. Tengo que llevarle esto ya mismo. ¿Estás segura? ¿De verdad quieres que se lo dé a Jessie? ¡Eh! Pues claro, o sea... Sí, no sé. Es lo que te decía. Yuri siempre lo da todo por los demás. Cuando llegué aquí de pequeña, se metían mucho conmigo. Me pasaba el día llorando. Pero Yuri siempre me defendía. Decía que había que hacer por llevarse bien. No podía creer que hubiera alguien como él. Era muy inocentón. No podía creer que hubiera alguien como él. No paraba de repetir frases que oía en la tele. Y la verdad es que es algo que admiraba de él. Bueno, Vixion, pero eso lleva... 50 años, casi. 40 o 50 años sin darse. En Japón era lo habitual hasta hace literalmente... ¿Qué? ¿Cinco años? ¿Diez? Y seguir haciéndolo, vaya. Por eso, para compensar todas las veces que él ha hecho sonreír a los demás, ahora voy a ayudarlo yo a él a sonreír. Yuri siempre hace ser feliz para que nadie... Más que nadie que haya conocido jamás. Y no sé si estas plumarias azules servirán, pero merece la pena intentarlo. Está dispuesto a acercarlo a otra persona. Sí que tiene que ser especial para ella. Muy bien, entendido. No se hable más. Bien, ya está todo. ¡Hala, qué maravilla! Muy buen trabajo. No habría podido sin tu ayuda, Kasuga. Ten. Una falda a la moda que aumenta tu felicidad. Gracias. Para darte las gracias. No es gran cosa, pero... No te preocupes. Eres una persona muy interesante, Aina. Merecido la pena conocerte. Yuri está sentado en el banco que hay detrás de la calle Subaki. Siempre va... Cuando pasa algo. ¿Me acompañas? Claro. No me importa si lo haría. Tampoco tienes que ir con el banco que fuera. Eso es todo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No hay nada. No me preocupes, no hay nada. No hay nada que te preocupes. No hay nada. Es que sabía que ibas a decir eso. Si no le explicas a Jessie lo que sientes, te vas a arrepentir toda la vida. ¿A ti qué más te da? Claro que me da. No quiero verte así de triste. ¿Ves esto? Pues lo he hecho para ti. ¿Eh? ¿Un ley de plumarias? No lo entiendo. Cállate y cógelo. Dáselo a Jessie y dile lo que sientes. ¿Lo que siento? Espera, Aina. Pero si no se la han dado. Es una estrategia un tanto extraña. ¿Qué tal, Fran? ¿Dónde está Jessie? ¿Esta se habrá mirado ya? ¿Esta aquí? ¿Era esta estación de autobuses, no? ¿Yuri? Hola, Jessie. Pobrecilla. Bueno, siempre podréis ser muy buenos amigos. ¿Qué tal, Yuri? ¿Qué tal, Yuri? ¿Has venido a despedirte, Peke? ¡Qué mono! ¿Qué? ¿Qué? Espera, espera. ¿Esta es Jessie? Sí. Ah, claro, que tú no lo conocías. Es mi profe de baile. Es el mejor. Se ve muchísimo de todos los estilos y sus clases son fáciles de seguir, pero súper profundas. ¿Qué cosas me dices, Yuri? ¿Una amiguita tuya? Pues encantado. Eh, igualmente. Perdona, ojalá pudiera quedarme más, pero mi mujer y mi hijo me esperan en el aeropuerto. No puedo tardar. Claro. Oye, Yuri, esta es mi dirección de Seattle. Si alguna vez vas por allí, por lo que sea, pásate y te doy otra clase. ¿De verdad? ¡Claro! Eres un alumno excepcional y traete a tu amiga también, si quieres. Gracias, haré lo posible por ir a verte. Me alegro de haber llegado a tiempo. Gracias por el empujón, Aina. De nada. Oye, ¿y qué hago con el ley ese? ¡Ew! Ah, pues... Nada, déjalo estar. Ja, 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 ja. No me hagas caso. Tú pasas todo el rato que puedas con Jessie antes de que se venga... Se venga al bus. Eh, vale. Esta es muy rara. Profe Jessie, muchas gracias por todo. Que tengas buen viaje y buena suerte en el escenario. Gracias, Peque. No vayas a dejarlo, ¿eh? Ojalá pudiera quedarme. Vas a ser un bailarín increíble, lo sé. Y tú y tu amiga, cuidad mucho. Nos vemos. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te pensabas que me gustaba a Jessie? Me parto. Si es que no me cuentan las cosas. ¿Cómo ibas a ver que era un tío casado? Jessie suena a nombre de... Mujer mayor y sofisticada. Supongo que solo te había dicho que era mayor y que molaba. Bueno, y que me daba pena que se fueran. Bueno, aunque se equivocara, Aina es muy considerada. Se ha vuelto loca por hacer ese ley de plumarios. Ah, bueno, que están hablando ellos. Lo dejo así. Es la manía, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué? 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 ¿Me ha vuelto de Casuga? Gracias. No me lo he vuelto. De tu profesora no Fallo de traducción Ahora esta toda Latinoamérica pensando ¿Como? ¿Que quieres estar ahi para hacer que? No, no. No, no, no. Un poquito si no No, no, no. No, no, no. Por lo que, el Rey de la Prumería te ha hecho para mí. Sí, pero no hay nada más. Todo es mi aburrido. Sí, te lo haré. Hay gente que te enviaran este Rey. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esa esはいi. Asi es que ver las not器as redbirths. Hala es aquí. Dejadlo en paz. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Aquí los boniatos también hablan? Flipa con la variedad. Nos está vacilando, Tommy. ¿Qué se hace con estos casos? ¿Qué vamos a hacer? Pues darles un repaso. Respuesta acertada. Por favor, no quiero problemas. No te preocupes. Esto forma parte de nuestro voluntariado. Eso es. ¿Qué cojones? ¿Creéis que podéis liárselo a los barracudas e iros como si nada? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos con la fuerza! ¡Vamos con la fuerza! ¡Vamos con la fuerza! ¡A la fuerza! ¡A la fuerza! ¡ aliado! ¡Alto lo que nos parece! ¡Ah! ¡A la fuerza! ¡A la fuerza! ¿No me lo hablas? El arco no va a ser bien. ¡No me importa! Que ni se os ocurra volver por esta tienda. ¿Lo entiendes? Me lo hablas de un idioma. Si no, ¿cómo? ¡No! Muchísimas gracias. Llevas un tiempo amenazándome y robándome todo lo que tengo en la caja. Pues mejor que no te molestemos más, que ya tienes bastante. Probaremos en otro sitio. Un momento, ¿es por lo del banco de alimentos? En tal caso me gustaría ayudar, a modo agradecimiento. ¿Seguro? ¡Claro! Tengo el mejor producto de la ciudad. Hay cosas que no consigo vender, pero están buenísimas, incluidos estos pomelos. Gracias. Pues no se diga más. Muchas gracias. Venga, vamos a probar en más tiendas. Por fin carne no enlatada. Madre mía. ¿Podemos tener un poco de steak hoy en la noche? Es muy feliz, ese padre. Gracias a todos. Gracias a todos. Todos nos encantan. Aquí hay mucha gente que viva de la beneficencia de donaciones de comida. Y es una situación jodida, ¿eh? O sea, para la ciudad que sea. En Hawái, el mercado ha aumentado el año. Y me toca el tema de la administración. Es muy alto, pero el apartado de la familia tiene 3,000 dólares. ¿3,000 dólares? ¿Qué significa? ¿30,000 dólares? ¿No es un barato de mansión? ¿No es un barato de mansión? Es por eso, ¿No? ¿No es una situación o una situación o una situación o una situación? ¿Esto es un barato de mansión...? ¿No? Por una habitación, milípicos vagos, una locura Tengo ya un piso, es imposible Mejor que no se me hagan hablar con una persona ¿No? ¿Carno? ¿Y si? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Debería pasar a la ciudad de Peachta y la ciudad de la ciudad? ¿Debería participar en las páginas de Akanes? El día de hoy fue el día de hoy. ¿No te voy a hacer nada? Por supuesto, es un tema de lo mejor. ¿Eh? ¿Puedo? Entonces, hoy es el día de la tarde de la tarde de la tarde de Aroha Beach. Por lo tanto, te voy a hacer el día de la tarde de la tarde de Aroha Beach. Por lo tanto, por lo tanto, por la tarde de la tarde de la tarde de la tarde de Aroha Beach. No sé cómo van a conectar la isla con la historia. Por lo tanto, a la tarde de Aroha Beach, ¿verdad? Gracias. Vamos a verlo. No es un poco熱oso, Ichebon. ¿Eh? Eso es. Tiene que ser una ayuda. Tiene que ser una ayuda. Tiene que ser una ayuda de Akane. ¿Tiene alguna diferencia? Sí. No sé. ¿Vos no llegas a la isla? Yo pensaba que hubiese sido mucho antes, pero llevábamos... ...que llevábamos 20 y pico horas y no hemos llegado... ...20 y algo horas llevábamos. Bueno, playa aloja antes de que anochezca. Aún hay luz. Uy. También podríamos echar el freno un rato. No habéis parado desde que llegasteis, ¿no? Además, estás en Hawái. No seré de más que hicierais algo típico hawaiano para variar, ¿no? Como por ejemplo... ...hacer surf, aprender a bailar hula. Hay muchas cosas. Estaría bien poder pasar un rato agradable, como dice Tomizawa. Llevábamos un tiempo sin parar. Pues sí. No nos vendría mal relajarnos, la verdad. Ya sé. Hay una agencia de viajes. ¡Aquí lo tenemos! No paran de ir turistas, así que seguro que nos pueden recomendar un montón de cosas. Yo que sí de por aquí no sé cómo sentirme al respecto, pero sí. Puede estar bien. Aquí lo tenemos. Agencia de viajes. Y nos van a llevar a la isla de las tentaciones. Y nos vamos al final. No estoylicando en esta parte de abajo, pero nos vamos a hacer muchas llegadas como... Ya hemos llegado en Puerto Rico ahora pero, quizás no lo has conseguido. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos a ver. Os amo, a ver. Vamos a ver. ¡Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si esta vez sí que llegamos a 400, que antes no hemos llegado por poco, casi me atropellan, me imagino que nos pueden atropellar. Si, el juego tiene muchas cosas, pero a ver, el contenido paja no lo hacemos en directo, la isla la veremos un poco, pero si la isla no tiene una historia propia, lo haré fuera de cámaras, no voy a ponerme a craftear objetos, a coger escarabajos, a pescar en directo, ¿sabes? Y que no aporte nada, ¿sabes? Siempre hace, no tiene sentido, ¿eh? ¿Eh? ¡Alohapi Tours! ¡Alohapi Tours! ¡Siempre Alohapi! ¿Alohapi Tours? ¡Alohapi Tours! ¡Alohapi Tours! ¡Alohapi Tours! ¡Alohapi Tours! ¡Alohapi Tours! ¡Aun no ha calado entre los vecinos! ¡Ah! 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 ¿Qué le pasa esta peña? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aisto eso! Yo potrzebé de esa cosa como haviaita ya tienes. Nuestro Eggüe está parecido no he conocidoja, ahora para那 surgeries como125. La primera experiencia es gratis. ¡Es un gran 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 gato! ¡Es una gran 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 gato! ¡Es una gran gran gato! ¡Es una gran gran gato! ¡¿Qué tal?! ¡Gracias para hacer esto! ¡Vamos a verlo! nuevos trabajos. Ah, no, todavía no es la isla. Puedes cambiar entre los trabajos que hayas desbloqueado en cualquiera lo happy. Hawái, Worldwide Market Village, Hawái, Centro Comercial y Yokohama Estación de Jinai. O sea, volveremos, vaya. A lo happy tour se ofrece diversas actividades que permiten al grupo disfrutar de la magia de Hawái. Y quién sabe, puede que alguien descubra un trabajo nuevo, pero ten en cuenta que las actividades requieren algo de dinero y cierta personalidad. Ahora mismo hay una promoción gratuita para recién llegados. ¿A qué esperas? Apúntate. Requisito Amabilidad 1 Coste 0 Vale. Vale, eso son las las profesiones. Los trabajos, vaya. ¿Aquí está haciendo surf? No, 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 no. ¡Ah, aquí está! ¡Ah! Sí, es un poco largo, de verdad, Alberto. Mira, aquí es donde te haces amigo del delfín. Ojalá sea una invocación. ¿Qué? ¿Surf? ¿Ircus? ¿Umi? ¿Umi? ¿Qué? 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 ¿Y bien? ¿Qué tal la experiencia? ¡Es genial! ¡Es divertido! ¡Es divertido! Y así, como... ...segurado. Yo pensaba que era la isla, y resulta que no. Al menos no por ahora. ¿Es un juego? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es la experiencia que se ha convertido en el trabajo de Hello Work! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Puto zumbao! ¡Has desbloqueado el trabajo a Kwanauta! ¡Ah! ¡Akwanauta! ¡Quiero que este llevo un buen colocondo espíritu a lo happy! ¡Sí! ¡M-M-M-Inspire! ¡Lo dice la colgada esta! Vale, vamos a ver que más clases podemos desbloquear porque tenemos estadísticas muy altas. Y parece que hace falta estadísticas. Al rincón a lo happy. Vale, cambiar de aspecto. ¡Es muy fácil! ¿Eh? ¿Cómo va esto? Vale, la serie de habilidades que es lo que habíamos hablado. Para poderes habilidades de otras clases de... del personaje. De lo que has ido aprendiendo. ¡Que justo este hombre! ¡Nunca! ¡Legre un hombre! ¡Gracias! ¡Que así! Oh, oh! ¿Qué tal,aro happy room? Tienes que ver que más desbloqueo es... Cierre más fácil. ¡Vamos a usarlo! ¿Cómo estamos, Taki? El alohapi es en Hawái. También hay un centro de negocios de Anaconda y en Japón, así que, por favor, utilicenlo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Perdón. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ha! ¡Haiyaa! ¡Uaaa! ¡Ha! ¡Honovono! ¡Honovono! ¡Tonsuot! ¡Ah! Madre mía que fumada Está linguada y está aquí Oh, 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 oh ¡Vamos! ¡Arohapi! ¡Vamos! 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 ¡A что... ¿Como?! ¡DRAP! ¡¿Pero qué estás?! ¡IN dancing! ¡Eso es rico! ¡Ojo! ¡Me lo voy a poner fijo, chaval! ¡Ojo! ¡Eso es rico! ¡Oh, no! ¡Me siento! ¡Merecido la pena! ¡Merecido la pena 2,600 dólares! ¡Nos hemos hecho! ¿A quién le voy a hacer? ¡Para ganar un poco! ¡Muchas gracias, chaval! Creo que sí es. ¡Dios, que la verdad es que nos busca! ¡Vamos a ver! ¡Muchas gracias! ¡Detero adecuado! ¿Lo hago? ¡Deripaste! ¡Pero, ya no! ¡Adiós! ¡Tengo que llegar! ¿Pero qué dice el loco? Oh, ahora me ha gustado el movimiento de mi actualidad. Como si, como si, como una película de action. Un segundo solo, voy a salir en la pantalla del negro un momento, y ya está. Una estrella de acción se llama. ¡Hola! ¿Puedo ir a donde? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Muy bien! Es un lugar genial. ¡Eso es muy bueno! ¡Ah! ¡Nos voy a darle a mi a la verdad! ¡Oh! ¡Upo! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡No sé! 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 ¡Aaah! ¡Escuchas! ¡Muchas gracias! ¡Para la guardia! ¡Para la guardia! ¡Para la guardia! ¡Para la guardia! ¿Dónde está? ¡Para la guardia! ¡Para la guardia! ¡Vamos! ¡Para la guardia! ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! De locos... ¿Que voy a elegir? Prefiero el dragón de Dojima para él. Es el dragón de Dojima para él. Pero este en vez de Toxista... El puede ser Aquanauta. Con diferentes diseños. El de Namba. Es el dragón de Dojima. ¿Le pido el dragón de Dojima? Este es el dragón de Dojima para el duelo. Le pido el dragón de Dojima para él. Entonces, ¿quien es bueno que eres hermoso? Amén, al suelo de hoy. El momento en este momento es... El momento en este momento puede venir bien. ¿Dónde vas? Ah, mira. ¿Dónde vas? ¿De dónde vas? No, no, no. ¿Dónde vas? No, no, no. ¿Dónde vas? No, no. ¿No? 20 mas de defensa, y este queda 10 de ataque A la tabla de madera no tengo una buena, debería comprar una y aquí tengo no tengo ningún palo realmente bueno a ver voy a poner habilidades heredadas pongo la curación la bendición y el mega golpe en área de momento aquí pongo la limpieza y las bengalas y con ella pongo la curación de momento vale a no y no no creo que no escucháis nada me he cargado el audio un momento le he dado con el pie a los auriculares y los he quitado un segundito de nada esto no se escucha nada un segundo no se oye nada no escucho nada vale ahora sí perdonad que lo he liado yo que me he movido y he quitado el cable de los auriculares tropical fotolari nada ahora que la sea el audio vamos a hacer así ya está perdonad circuito de fotografía tropical no 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 Haz un ejemplo con un comentario para grabar un montaje. ¿Eso es un guión de alohapijas? ¿No es como el que habías hablado de verdad? De acuerdo, solo que simplemente me gusta hablar con el Xabesan. El hombre está realmente estando en la mente. ¡Ah! ¿El Xabesan? En el cual era Elizabeth. Ah, hay un tabaco. No se aprecia. Bomba que no mancha la pantalla ¿Qué tal botes? ¿Está más alto ahora? No debería No, 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 no. ¿Está más alto? ¿Está más alto? Ahora debería estar igual Es igual ahora ¿Está igual ahora? ¿Está igual ahora? No, no. No, no. ¿Está igual ahora? No, no. ¡No, no! Me lo pido. Entendido. Si, si no, no hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer. Gracias, yo. Vamos a ir a la hora. ¡Ahora! ¿Y cómo lo harás? Bueno, eso... Pues, vamos a probar. ¿Puedes verlo en este sitio? Ahora, es un problema de probar. ¿Puedo grabar esta foto? ¿Puedo grabar esta foto? ¿Puedo grabar esta foto? ¿Puedo grabar esta foto? Entendido. Esto es... ¡Lo sacaste bien! ¡Lo sacaste! ¡Lo sacaste! ¡Puedo grabar esta foto! ¿Verdad? Si. Así. Es así lo que hay que bajar con el aplicativo, ahora tengo muchas cosas que regalasで aquí. Dovelighetrônica, descub fotovolta. Har отс는다. La aplicación circuito de fotografía de móvil podrás ver las pistas y las recompensas de los lugares del circuito de fotografía. Al conseguir instantánea perfecta, conseguirás un sello. Reúne todos los sellos del lugar del circuito y vuelve a Lo Happy para hacerte con tu premio. ¡Gambarte! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la próxima! ¡Alo Happy! ¡No es que no hay lugar para eso! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Como hay que ir! ¡Vamos a ver los años! ¡Vamos a ver el océano pues! ¡Vamos, ya la vayamos! ¡Repeada aquí! ¡Fue una conversación final por la calle de Tomizawa! Entonces... Es como una conversación final por haber escuchado todas las destas de bingo. Oh, eso está chulo. No lo sabía. Vale, voy a tener que juntar dinero para la misión, pero bueno, eso mañana. Pero antes de nada... Creo que estás aficionado a las actividades que ofrecemos. Espero que te gusten. Hawái ofrece muchas posibilidades. Poder deambular por ahí y explorar una isla enorme hace que me sienta como un niño. Sí, me alegro. Mientras sigues preparando actividades, yo seguiré probándolas. Así que ya veremos. Tiene una mirada pura y llena de vida y es joven de espíritu. ¿No te parece a lo happy? ¡Ay! Claro. Qué cosa más ronda. Bueno, al menos ya tengo clases de personajes nuevas, así que vamos aquí. Tengo una oportunidad única para disfrutar de los especiales locales. Ahora puedes ponerte la puerta por tan solo 1.600 dólares. Tengo que irnos a cambiar y estar en la comida y yo todavía no tengo la puerta. Tengo que irnos a importante pero no tengo niña. Tengo que irnos a tomar la puerta por tan solo 1.600 dólares. ¡No importa! Oh, no, no. No, no, no. Me he quedado cerca de algunas cafeterías, ¿no? No, no. No, no. Rayo, bueno. Tomeo, viado, viado. Toma de la vida. Debes. Muy bien. ¡Gracias! Usted es evidente que tiene que ir con su propia vida en un amigo. Toma y ahí vamos. ¡Dala! No, mi taxi nunca pasó. ¿Eso es un gran desastre? Es verdad. Pero, no es más que lo que ha pasado. Aunque es un lugar tan leve, pero la verdad es que la verdad es que me sento muy sostenible. Algo que nunca me siento en el día de hoy. De acuerdo. Pero, a mi habitación, ¿verdad? Como si vas a enseñar el camino a la izquierda, ¿No? ¿No? Ese es el momento de que Tommy y chica que ven a visitar. ¿No tienes que decirle que? ¿No? No es una buena idea. Pero ahora, ¿no? 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 No es una buena idea. No es una buena idea. ¿No? No es una buena idea. ¿No? No te vas a beber un café. No me lo digo, pero... ¿No? No te voy a dejar de aparecer en el barrio. ¿No? ¿No? ¿Dónde está? Bueno, a lo largo de este momento tendremos que ver conmigo. ¿Hee? ¿Qué te preocupas de ahora? Hmm... De acuerdo. ¿Puedes hacer un negocio juntos? ¿Puedes hacer un café o algo? Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero, por lo tanto, no te preocupes. No te preocupes. ¿No? No te preocupes. Pero también tengo un trabajo de negocio. Pero, pero... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Creo que el tiempo es muy rápido, ¿no? No te preocupes, porque no te preocupes. ¿Qué tal, Luffy? No lo utilizo, pero... No lo utilizo, ¿no? Bueno, vamos a salir. Oh, mira. Es una hermosa mañana. Siempre lo veo, pero... No te preocupes. Es una hermosa mañana. Oh... Es una hermosa, ¿no? No te preocupes, pero... No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, ¿no? Bueno, bien. No. No te preocupes, ¿no? No te preocupes, ¿no? No... ...te preocupes con la cintura. Es una hermosa. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡La de tu cara! ¡Puede una de las armas! ¡No lo logro! ¡Puede una de las armas nuevas! ¡Vamos! ¡Puede que este sitio es mi lugar. ¡Dale! 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 ¡Vamos a ver, vamos! ¡No me he conocido! Hay unos pocos rangos que nunca viene mal. Hay desaparecido, que puto. Ese enemigo lleno de arena puedes lavarlo. ¿En serio? Hay que probarlo. No es una cosa que se muestra. No es una cosa que se muestra. No es una cosa que se muestra. ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué te mandaste a Tasha? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? La vida es muy libre. Perdona, me entiendo que no me gusta el dinero. ¿No, chica? ¿No me mataste? ¿Sí? ¿No me mataste? ¡Vamos! Yo he hecho un trabajo de un grupo de 4 de muertos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, Chimán es tonto, no se entera de nada Por desgracia no se entera de nada Se acabará enterando a lo largo de la aventura No veremos Por ejemplo, yo No sé si no, no sé si no, no sé si no No sé si no, no sé si no Pero en este lado hay un poco de trabajo Y no sé si no, no sé si no No sé si no, no sé si no No sé si no, no sé si no Sí, es el trabajo de la ciudad de la ciudad. La ciudad de Hawái es una ciudad más segura, pero no es un maldito. Nosotros estamos en contra de los niños, pero no creo ni que acaben con Chai. Pero bueno, ya veremos, ¿no? ¿Qué tal? ¡Es una persona increíble! Ok. Bueno, por eso hay que encontrar la mano. ¡Llegamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Mirad! No me voy a ir a la mina para que podamos tener fracas, ¡es un poco de tiempo! Pero el siguiente es... ...Tiene que ser... Con el gato. ¿Blaja? ¿Blaja? No hay otro lugar, ¿no? Ah... ...¡Ah! ¡No hay otra vez! ¡Ah! Seguimos a su territorio descargarse de la ciudad de Daigo. Seguimos a una mujer de una mujer, ¡ah! ¡Ah! ¡No hay que ser que ser! Esa es la verdad que había hecho un poco de un gran maldito, así que era la mujer de la Fudinomia. Era un gran gran amigo. Por eso, yo pensaba que la verdad era un gran maldito. Pero, por lo tanto, me parece que es Gia. Cuando nací, siempre estuve con él. ¿Qué técnica de defensa preciada aprendiste? ¿Qué es lo que te ha hecho con la espalda de la espalda de la espalda de la espalda de la espalda? ¿Qué te ha hecho con la espalda de la espalda? ¿Qué te ha hecho con la espalda de 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 la espalda? ¿Qué te ha hecho con la espalda de la espalda? ¿Qué te ha hecho con la espalda de la espalda? ¿Qué te ha hecho con la espalda de la espalda? ¿Qué te ha hecho con la espalda de la espalda? ¿Qué te ha hecho con la espalda de la espalda? ¿Qué te ha hecho con la espalda de la espalda? ¿Qué te ha hecho con la espalda de 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 la espalda? Joder, con GPS y todo. Ah, se lo envió para espiarle a él, ¿sabes? No, 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 no. Ah, es verdad, aquí. Faltaría una solo de Cheetose ya. Ahí. Capítulo, ¿estás en el 5, creo? No lo sé, me da un poco igual. Creo que en el 5, pero no tengo ni idea. Ah, con la cara de perro y todo lo que le puedes poner. Los filtros. ¡No me hagas la pena! ¡No me hagas la pena! ¡No me hagas la pena! ¿No te hagas una foto de todos? No, no lo desbloqueo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aquí, no! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No hay más! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Voy a la gente! ¡No! ¡No meoyen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fallado! ¡Lo he hecho! ¡Hacen que est fries! ¡Tengo que empujar! ¡Ladio! ¡Meтиos! ¡Ey, que es de mi sister! Ya no solo mete el... El cabrón de... De Kiryu. Los otros meten lo suyo. A la tía sí que le falta un... Un arma mejor, pero bueno, mañana la tendremos. Cuando consiga algo de dinero. Bueno, o a lo largo del directo, ¿sabes? También puede ser. ¡Vamos! 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 Solo tienes que leer el título del directo para saberlo. ¡Vamos! 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 ¡Claro, ahora tienes que comer! ¡Vamos! Eso sí. ¡Vamos! ¡Alegué! ¡Jajo! ¡Alegué, a ver! ¡Alegué! ¡Aquí está! ¡Más fácil no lo puedo poner, para que todo el mundo sepa qué opinión me da el juego directamente! ¡Está ahí! ¿Qué tal, deficiencia? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Malditos gangsters en coches que no me dejan moverme por la ciudad! ¡Aquí está! ¿Tiene algo que decir? ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Señor, Freddy! ¡Señor, hombre! Está perfecto... ¡Sí, sí, no te separe! ¡Malditos, sí! ¡Tú tenemos razón! ¡No! ¡Qué broma, hombre! Estás, gracias! ¡Aquí está! ¡Te dañame la gloria, hombre! ¡No, hombre, hombre! ¡No! Me he conocido de ti, hombre! ¿Qué te parece si tu equipo y tu patrulláis por el río? Nosotros nos encargaremos del resto de sitios. Vale, por el río, perfecto. Algo que merezca la especial atención. Supongo que deberías hablarlos del laberinto. ¿Laberinto? ¿Qué es? ¿Una mazmorra o algo del estilo? Es un edificio que está sin terminar. La construcción se paralizo y lleva abandonado desde entonces. Este es el dungeon para farmear, ¿no? Bueno, yo digo que está abandonado, pero viven unos locos. A veces hasta se viven noticias de gente que ha pasado por ahí y ha desaparecido, así que yo no me acercaría. Hostia, qué mal rollo, tocarándose con ojo. Desde luego, mejor no arriesgarse. En fin, cuando acabemos de hacer la ronda nos veremos aquí otra vez. Hasta entonces. Bueno, pues tendremos un sitio lleno de locatis en Hawái. Más nos vale estar alerta mientras patrullamos. Bueno, yo siempre os pongo toda la información que pueda ser importante en el propio título del vídeo para que lo tengáis claro. Plataforma, un montón de historias y todo sin poner spoiler siempre. Todo para que la información esté totalmente a mano. Otra misión secundaria que en verdad son de historia Tiene muchas misiones de historia que en verdad son secundarias Echamos un ojo, pues claro Espero que no, Alberto Yo soy de digital y en físico en general De momento no hemos visto ninguna pared rompible de esa forma Pero me mola que te den tan pronto, entre comillas, un sitio para farmear Está guay, mola, mola mucho En el loto tardaba mucho Y tampoco servía para nada Hasta que te llamabas una hostia y tenías que volver hacia atrás El famoso doble boss No, no, tengo que ver ...que era un doble dungeon. Y además, por eso, en la calle de esta casa, el enemigo de la láser de la habitación... ...con laseras y todo. No sé si lo han visto, pero sí, lo hemos hecho al principio. Hay una locura horrorosa para que todo el mundo se transforme. Cada vez que entramos es diferente. Un dungeon rollo roguelike para poder farmear tanto dinero como experiencia y tal. Me parece guay. Me parece bien. Así fuera de cámaras puedo hacer un poquito. ¡¿Que?! ¿Eh? ¿Por qué has escuchado? Sí. ¿Por qué voy? ¡Tengo que seguiré así! ¡No os pregunto que la verdad no es difícil! ¡De acuerdo, claro! ¡Gracias! ¡Vamos! El mundo pudo dar algo. ¡Un vez que siempre hay esto! ¡No es un juego! No soy un penejota. No soy un penejota. No soy un penejota. No pagar, que también por el culo, ¿sabes? No, no. No pagas. Es un penejota. Me lloro y me lloro. ¿Qué tal? Vamos. Las mazmorras son lugares anárquicos repletos de adversarios. Su distribución cambia cada vez que entras en ellas y sus moradores se vuelven más fuertes cuanto más avanzas. Con el rumor de que en sus estrellas se esconden los enemigos más poderosos así que más te vale prepararte a conciencia si quieres llegar al final. Si perdes el combate dentro de la mazmorra, volverás a la entrada. Dentro de las mazmorras te puedes encontrar con personas inocentes desaparecidas que se han visto involucradas en situaciones peligrosas. Si te encuentras con ellas, échales una mano. Podrás reunir diversos objetos únicos a medida que exploras. Es más, algunos de estos objetos solo se pueden conseguir dentro de ellas. Así que nunca está de más registrarlo todo bien. Entrágaselos a quienes esperan en la entrada a cambio de útiles recompensas. Vale, dándome un segundo que voy al baño. Llevo mucho rato sentado. Voy al baño un momento y vengo ahora. Un segundito, ¿eh? Aprovechar ahí para dejar un buen like. ¡Vamos! ¡Vamos a ver si es que tú. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! No, 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 no. Tiene que ir al baño o sí, ¿sí? ¿Hm? Hay algo que hay ahí. Solo un disco por 20. Disquetes que ha perdido alguien. Se puede intercambiar por recompensas. Ok. Ok. ¿Quién es una vaina? ¿O qué? Se ha olvidado. Pero... Es un espacio raro. Si no, no se puede. No hay nada maldito. No hay nada maldito. No hay nada maldito. Esa cosa... no es una maldita... Esa es la vida... ¡Felicidades! ¡No se puede! ¡Vamos con fuerza! i y de a a y a a a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí estoy! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Esto es mi nuevo coche! ¡Vamos! ¿Hay algo en el suelo? No ¡No existe en este lado! ¡Vamos! ¡No existe en esta forma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es una vez que te están haciendo! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No! ¡Bienes que se enfocarse! ¡No! 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 ¡Eso es lo mejor! ¡Eso es mi banca! ¡Suscríbete! ¡Eso es lo mejor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Olé! ¡Aho! ¡Eso es lo mejor! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡U уст vai! ¡M positivito! ¡Eso es lo mejor! No hay nadie para salvar aquí dentro. En la primera planta no hay nadie para salvar, porque podría haber varias personas, pero veo que no. He he, es un buen trabajo. ¡Oh! ¡Bien, Mickey! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡No lo has hecho! ¡Bien! 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 ¡¿Qué ha hecho esto?! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Tú ahí! ¡Esto será un buen ejercicio! ¡No te vayas, este héroe! ¡No te preocupes! ¡Escuchas en mí! ¡F***! ¡Escuchas en mi casa! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás miedo? ¡Vamos! 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 ¡Hora! ¡Reves! ¡No se siente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamada! ¡Tambiénா! ¡Dónde puedes estar! ¡No hay gusto! ¡Otra vez! ¡Escuchemos esto! ¡Toda! ¡¿Dónde lo que habías que me ha estado de Akala?! ¡Deberías que algo le agarre! ¡Poques! ¡Pero que hay que ver que hay un límite metálico! Una de las cosas muy afuera. ¿Puedes abrirlo? ¡Oy, vamos! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Hacen! ¡Un golpe de fuego! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¿No lo he visto? ¿Eso haciéndolo? ¡¿No se ha creído que hay un hombre que está dentro?! ¡No! ¡No se ha creído que hay un hombre que está dentro! ¡No! ¡No se ha creído que hay un hombre que está dentro! ¿Por qué hay un hombre que está en la casa? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Hom! ¡Esta no es como larga! ¡Suscríbete! ¿Eso es muy? ¡Eso es un buen punto! ¡Vamos, el nuevo objetivo! ¡Hace que quede el movimiento de la Muta! ¡Suscríbete al canal! ¿No? ¡¿Qué es esto?! Será que una vez más rápida, ¿no? ¡Nos vemos! ¡No sé para qué sirven las recompensas! ¡No veo a nadie a quien pueda salvar! ¡Llevo cinco personas para rescatar! ¡Llevo dos pisos y no hay nadie en ninguna! ¡Nos vemos! ¡Sumbre! ¡Aquí estáis! ¡Todo lo que va a ser! ¡Todo lo que ha hecho! ¡Donde lo ha hecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está! ¡Liberar tensión, como dice mi médico! Por aquí se pierden muchos borreguitos y me gusta divertirme con ellas. Me baja la tensión. Pero con ese tonto a las tres no he tenido ni para empezar. Todavía me queda mucho estrés acumulado. ¿Y si pruebo con vosotros? ¿Me ayudáis a calmarme un poco? Puedes intentarlo, si quieres. Pero a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. ¡Puede conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puede conmigo! ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Puede conmigo! ¡Ya! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete conmigo! ¡Vamos a probarlo! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡¿Y si me había hecho tomando loco? ¡Gracias por ver! 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 Ah, vale, aquí te dejan cambiarte, ¿no? Qué puta locura. ¿Qué estás mirando? Oh, sí, he visto de que son los planos, sí. Perdona por llegar tarde. No te preocupes, agradecemos la ayuda. Creo que ya podemos dar por zanjada esta zona. Queda otra, ¿verdad? Sí, las Sarwals. Calon estará ya ahí. Vale, pues vamos a ayudarlo. Muchas gracias. Yo me vuelvo al banco de alimentos. Espero que sigáis ayudándonos. Vale, pero antes quería ver si puedo vender cosas. Será mejor que nos encontremos con Calon en las Sarwals. ¿Ahora ya se me ha quedado? 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 ¿Ahora ya se me ha quedado sin batería? Pero vale mucho recargarlo. Hasta que se quede sin batería, hasta que no sea rico, la cosa está complicada. Es carísimo, pero todo por subir la reputación. Hola. Me encanta esto del... Me encanta esto del... De la muerte automática, tío. Me flipa. Ah, aquí. Vender objetos. Buah, no tengo nada. Pensaba que valía más, ¿eh? Pero no vale una mierda. Estoy pensando, bueno, a lo mejor me da con todo lo que tengo, ¿sabes? Lo vendo y... Y yo que sé, ¿sabes? ¡Aloha! Pero ni de coña, chaval. Gracias, ¿verdad? ¿Cuánto vale recargarlo? No sé, cientos de dólares. Voy a probar si puedo ganar al pavo este ahora. Como tengo lo de Samurai, tengo una buena arma, tengo buena defensa y tal. Voy a probar si puedo ganarlo. No es un show, chaval. Sí, tengo a nuestro México viejo y en desuso, pero no... eso no va a hacer nada. No, no es suficiente dinero. Si yo quería para ver si te hubiera 3.000, ¿sabes? Tío, ¿qué hago? A ver, es level 20 y algo, no creo que pueda, ¿eh? Pero como tengo un buen equipo, no sé. Vamos a probar. Puntudo, pú. ¡Puntudo! ¡Puntudo! ¡Made,ppu! ¡Puntudo! 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 ¡No! Gracias por ver el video. ¿Cómo que fallo, tío? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Muy bien, no! ¡Muy bien, no! ¡Cantando! ¡Lo hemos decidido! ¡Llegué! 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 ¡Vamos! 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 ¡¡Ah! ¡Es bueno, ¡guau! ¡Pero ya lo he hecho! ¡¿Lo ves?! ¡Apústame! ¡Apústame! ¡Porque no has hecho lo que ha hecho! ¿Me��as? ¡Estoy muy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Esto tambien daba buen dinero Bastante bueno Para este momento del juego 500 pagos Ya ves Pa de puta madre Vale. Tengo que ir hasta aquí arriba. Mira, aquí hay otro de oro que ya me viene bien, aunque creo que no me dejan pasar. ¡Porque no voy a intentar ser de la unidad! ¡A ver! ¡Otro! ¡No la van a conseguir! Creo que tengo bastantes posibilidades para enfrentarme a ti en un combate decisivo. Nos vemos en el almacenamiento de los muellos. Estaré esperando. Otro les decía el frío de Sakura. Seguro que lo da todo en la gran final. No, pero... ni de coña, chaval. Ya se está bien. ¡No me dejaran pasar por ahí! ¡ボj, que te pasa! ¡Ah, ah, ah! Acaban de enseñar un trailer del Budokai Tenkaichi, ¿en serio? Así sin más, de repente, porque sí. Qué raro, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está bien! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si es posible que tenga que pelear contra un jefe o algo para desbloquear esta zona. ¿Dónde está? No, no está. No está nada más. No hay un trozo o un trozo de baile. El día de la noche se ve, no hay maldición, pero... Eso es lo que está pasando por la noche. El mundo no debería de seguir a la noche. No debería ser el día de hoy. ¿Dónde está? No debería estar en el mundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No debería estar en el mundo. Ahora ya está en la gente. ...es un lugar muy popular. ¡¿Hé? ¡No hay un buen negocio! Hay un negocio para comer. En el centro de la ciudad es un lugar grande, así que... ¡Oh, por favor! ¡Puede! ¡No están cuadriculados! ¡Te pregunto! Este lugar es mi vivienda. ¿Tu vivienda? ¿No te ha dicho que eres los nuevos owners? ¿Qué pasa? ¿Hay algún tipo de problema? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy en Pobre Canna? En el vecino de la ciudad. ¡Pobre Canna! ¡Pobre Canna! ¡Pobre Canna! ¡Pobre Canna! ¡Pobre Canna! ni dinero 2 1 2 1 2 ¡Tienes un negocio! ¡Tienes un negocio! ¡Tienes un nativo hawaiiano, ¿no? ¿Qué diferencia hace eso? ¡Bueno, amiguitos! Nos convertimos a este lugar en una barra de boba y tu madre puede ejecutar el registro. Los haoles deberían comer esa mierda. Ahora, vamos a renovar. ¡Eso es suficiente! ¿No eres Policomía? ¿No deberían ser voluntarios? Los voluntarios deberían estar fuera de negocio. ¡Eso es suficiente! ¡Eso es un negocio! ¡Eso es un negocio! ¡Eso es un negocio! ¡No es lo que llamo negocio! Ahora, me gustaría preguntarte de salir. Y confía en mí. Estarás escuchando de nuestros abogados. ¿Oh, sí? ¿Cómo te encargas, o te estarás escuchando tu abogado? ¡Estoy aquí! ¡Estoy seguro! ¡Eso es seguro! ¡Eso tal vez deberíamos que te arruzamos primero! ¡Me les da todo lo que quieras! ¡No voy a mentir! ¡Hajaja! ¡Dónde un hombre difícil aquí! ¡He piensa que puede estar con nosotros! ¡Bien! ¡Vamos ver si todavía te estáis después de eso! ¡Ste足! ¡Cociont! ¡Jugoroso! Y aquí estoy hablando de aquí! ¿Estoy seguro que lo he puesto de a mano blandices para disparar? ¡No él se lo suficientemente sabes! ¿De quién? ¡Eso te lo suficientemente! ¡ processes! Y aquí estoy contigo! ¡Sí, pas de... ¡ Screenerr balance! Y ahí antes, ¿cimo factor,bra? ¡No es 유繁rez, de mí hoy, pero ni idea de eso! Así es. Lo que nombramos y nos da. Esa es pareja. ¡Kasuga! ¡Gajeros! ¿Un hombre no da a alguien por otraия? Chicos. ¡Escaryente a estos burbantes! ¡Para reprochar! ¡Vamos con la fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Tarde! ¡¿Cómo que fallo?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar! Este... hay que encontrar una morder de sus rivales. ¿En qué? ¿Que es lo que haces? Es verdad que tienes que buscar un enemigo... ¡Aprende por ahí! ¡Aprende por aquí! ¡No! ¡ALLANDO! ¡Lasdas! ¡Mano! ¡Hm! Como a la música, tío. Como ataque combinado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es que es una secta, ¿ves? Es que es un monstruo. ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Eres el monstruo! ¡Qué oportuno! ¡El frame! ¡Un miracle! ¡Buenas gracias, un miracle! Rejoicen, porque Madame Nele ha extendido su protección divina a usted y a su establecimiento. Madame Nele, ¡Mahalo y hoy! De locos, ¿eh? De locos, ¿eh? De hecho, la de la que se encargaba del dinero, y las donaciones y demás. De hecho, el momento de que la de la que se encargaba de su trabajo, es que no me preocupes de que la de la que se encargaba de su dinero. Y de nuevo, me preocupo de que la de la que se encargaba de su dinero, y las donaciones y demás. sus contactos pero no hay que seguir con sus compañeros en ese momento fue el Palacana sin embargo, ella fue en el Palacana Akanes era realmente una persona como un鏡 en el mundo pero no había visto que no había visto No hay ningún problema. Entonces, ¿hieres elegir a Haku? ¿Haku? En realidad, me gustaría enseñar a Haku a Haku. Pero, ¿hieres apoyar a este lugar? ¡Suscríbete al canal! 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 con codo ni cita por y ya me o you are de a que yo son de que no estará ya es la suda ya para que no te goto y en este sistema vada yo y te vas a mané no cao joshinara inda que doná o mayor a más que es que yo Oh, ¿no? ¿No te pierdas? He, he, he. Me alegro de que Kiryu sea feliz. Ah, ¿no? de la rumba, hacer un sujimon de oro y la misión de la rumba, antes de continuar, mira es en el mismo sitio, el de Asakura, ah mira, misión nueva, pero antes la de la rumba, a la rumba, me sirve, ahora queda una hora y algo de directo, con lo cual, ni tan mal, y eso también nos dará acceso seguramente a la siguiente misión de los últimos, pero bueno, eso ya seguramente para mañana, pues subiremos a rango 40, pues subiremos a rango 40, orto, empezará la misión de, del joker, ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! ¡Ahora va a detener! ¡Claro! ¡Así que, para huyos! ¡Lo he decidido! ¡Eso es igual! ¡Lo hemos conseguido preparar! ¡Eso es igual! ¡Eso es igual! ¡Eso es igual! ¡Eso es muy divertido! ¡Suscríbete! ¡Fighter! ¡Fighter! ¡Eso es igual! ¡Eso —eh! ¡Claro! ¡Eso es igual! ¡Me mata! ¡Eso es igual! ¡Fighter! ¡Eso es igual! ¡Pero no! ¡Eso viene muy bien! ¿Te importaría contribuir a la revolución? ¡Tres mil pavos! ¡Venga, va! ¡Tres mil pavos menos! ¡Hemos alcanzado el objetivo de tres mil dólares! ¡Madre mía, por fin ha costado! ¡Bueno, el caso es que ahora me toca a mí! ¡Recuerda ese día, señor arbusto, porque el futuro comienza mañana! ¡Guay! ¡Estoy deseando conocer la nueva Sugimaru mejorada! ¡Tú déjame a mí! ¡Te aviso cuando este desarrollo esté completo! ¡Hasta entonces! ¡A ver qué tipo de aberración se le ocurre! ¡En fin, supongo que tocará esperar! ¡El BTO! ¡Vale, puedo ir aquí, por ejemplo! ¡Puedo ir aquí, por ejemplo! ¡Puedo ir aquí, por ejemplo! ¡Puedo ir aquí! ¡Puedo ir aquí! ¡Puedo ir aquí! ¡Puedo ir aquí! ¡Un día bien acompañado! ¡Ha sido un día de vicio de locos! ¡Pero qué guapo, tío! ¡En realidad seguiría, eh! ¡Pero es una mala! ¡Es demasiado! ¡Y no hago más doble directo, porque... ¡Ehh! ¡Hay que hacer cositas en la plataforma mostrada! ¡Lo tenemos ahí para DT! ¡Y no hay plan tampoco! ¡El profesor está en el Parque Harbour! ¿Parte es el Parque Harbour o en Alce... ¡Vámonos aquí! Bueno... voy a ver el primero que hay en esta misión, ¿no? Se ha desbloqueado también nuevo No será el peleador También Por favor, alguien Oye, ¿te encuentras mal? Hay un borracho que se ha puesto violento conmigo en el club He acabado huyendo para zafarme de él Madre, qué miedo he pasado Hostia, vale, no te preocupes Que ya estás a salvo Enseguida te saco de aquí ¿Estás bien? No, estoy bien No, estoy bien Eres muy amable Estita se ha asustado Que no sé si puedo moverme No me extrañas Es la cosa de la adrenalina Vamos a... Siento tener que pedirte esto Pero te importaría pasar la noche conmigo ¿Eh? Me da miedo estar sola ¿Te quedarás conmigo, por favor, solo esta noche? No sé qué está pasando aquí Todo es muy repentino Y se me está acercando mucho Amor y castigo No, Daniel Bueno, no puedo dejarte tirada Venga, vamos De verdad Allí eres mi salvador Pero vámonos a un sitio con más luz Soy nuevo por estos lejos Podemos ir donde trabaja una persona que conozco Si está bien Y estaremos a salvo Vamos Hombre, mientras no sea un prostíbulo Vale ¡Suscríbete! 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 Si... ¡No sé! Es un hombre que te pido el suelta. No sé, pero no te lo he dicho. Yo soy Emma... Emi. ¿Es un hombre? ¿Es un hombre de Japón? Ah... Me he dicho Kasuga. Kasuga Ichiba. ¡Es un nombre genial! Vamos a disfrutar de verlo. Gracias por hoy... No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uh, uh, no, 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 no. Es un tipo de gente, un tipo de gente. Si hubiera sido una persona como una persona, me voy a tomar cuenta. Oh, no, 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 no. Lo que sé. Claro. Tal vez, muchas personas, ¿verdad? Pero, solo aquí te deseas para la vida. Si me quiero dar a ti, ¿verdad? Si, si te digo que te lo haré, pero, ¿verdad? Es un poco más cerca. Uh, uh, te heces, muy emocionante. Qué lindo. ¿Qué es? La verdad es que estoy perdido con un calamar en un pajar. Ah, ¿Qué es esto? Hey... Un gran... ¿Qué me parece? ¿Qué? ¿Qué es esto? De acuerdo. Es que... De acuerdo. Yo estoy más perdido con un calamar en un pajar. Yo soy un negado por estas cosas, y más habiendo bebido. De acuerdo. No necesito la compañía. Pero no me gustaría volver... En realidad, no quería volver. Tu... es muy muy husto y divertido. Tienes que me emocionado... Siquiera con las dos, te invito a pasarla en dos. Este Espíritu es mis dulces. No, no, no. No, no. No, no, no la han jugado. Ah, miradlo, me siento. ¿Eso es lo que se dice? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Y a ti? ¿Estás bien? Si. Eso es lo que se dice... ¿Qué te dice? ¡No! No, no. No, no... Es un hombre muy unico y divertido, ¿verdad? Aunque no se preocupen, el tiempo es lentamente. ¿Verdad? ¡Oh! 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 ¡Esto es lo que me gusta de la última vez! ¡Permiéndamos aquí! ¡Me gustaré después! ¿Qué tal? ¿No te va a beber? ¿Qué es eso? ¿Tengo que hacer nada? ¿Ves? No. 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 Si. No. ¡Ah! 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 Es realmente verdad. Qué juicio de... No... Esto es verdad... Es verdad... Esa es. Como no quería beberme la última copa y caer inconsciente pues me droga. Fantástico. Ah, bueno, mirad, no nos han dejado pelotas. No está mal. Ah, la cabeza. Me pasé con la bebida. Estaba con una mujer, estábamos en un bar. Seguro que me pasé tres pueblos. No me acuerdo de nada. Hawái, me tienes manía. ¿Eh? Me siento más ligero. Menos mal que le he dado los 3.000 dólares al otro, ¿eh? Mi pasta no está. Mierda, ¿qué lerdo soy? Menos mal que le había dado todo el dinero al otro. Chicos, ¿habéis visto a una rubia vestida de rosa por el bar? Estábamos tomando algo juntos, pero se ha fumado. Siento decirte que no, colega. ¿Te dejó plantado después de invitarla? Es lo que hay. El clásico enredo hawaiano, amigo. A todos nos ha pasado. Mierda. Perdón, creo que conozco a la persona que buscas. Y chivas no cometa siempre el mismo error literal, ¿eh? Dime, ¿quién narices es? Si estoy en lo cierto, la llaman Marian. Es conocidilla por aquí. Vale, Emi era un nombre falso. Se dedican a catuzar a turistas, emborrachándolos e incluso echarles pastillas para dejarlos inconscientes y robarles el dinero. Pasa cada vez más. Ya veo, ya. Pues me la ha metido doblada. Sabes la de gilipolleces que habré dicho. Qué vergüenza. Oye, si conoces a la Marian en esta, podrías ponernos en contacto. Lo siento, me temo que nos hemos distanciado. Éramos muy amigos de pequeños, casi como la misma familia. Nos pasábamos el día juntos. Pero llegó el momento en el que pegó un cambio radical. Cuando empecé a hacer cosas raras, no tardó en irse todo al garete. Le dije que parara, pero no me hacía ni caso. Timaba a la gente y se prostituía. Vaya percal. Pero he oído que la ley es muy estricta para este tipo de cosas en Hawái, ¿no? Claro, es importante mantener una buena imagen de cara al turismo. Pero Marian, no sé si es la más sigilosa del mundo o cuenta con cierto tipo de protección. Pero no puede seguir así toda la vida. He venido al bar porque me he enterado de que se mueve bastante por aquí. Aunque aún no la he visto, lo siento. Si hubiera llegado antes, quizás aún tendrías tu dinero. No pasa nada, es culpa mía. Pero veo que no has tirado la toalla con ella. Claro, la aprecio mucho, es lo que hay. Tengo grabado a fuego como se reía cuando jugábamos juntos de pequeños. Daría lo que fuera porque se reformase y volviera a ser tan risueña como antes. Es lo único que quiero. Lo entiendo. Pues nada, voy a buscarla. ¿Qué? Ahora que me devuelva el dinero, vaya. Después de eso, toda tuya. Ojalá pueda hacer borrón y cuenta nueva. No sabes cuándo te lo agradezco. Creo que no me he presentado. Me llamo Zack y soy profesor de primaria. ¿Y tú? Ichiban Kasuga. ¿Podría decirse que estoy en Hawái por asuntos personales? Un placer, Kasuga. Aparte de por aquí, creo que Marian se deja caer algunas noches por el callejón de la avenida Pearl. No es precisamente un buen barrio, la verdad. Me preocupa que se junte con gente chunga. El callejón de la avenida Pearl. Perfecto. Te aviso, si la veo. Gracias. Voy a seguir buscando también. Vale, que vaya bien. Menos mal que le he dado el dinero al doctor. Menos mal. Porque si no, estoy ahora mismo llorando en directo diciendo ¡Noooo! Pero bueno. Vamos a hablar con el doctor. Tengo que comer, comprar más comida de perro, ¿eh? Mira a un combatito. Así me puedo teleportar. Tengo que comer, comprar más comida de perro, ¿eh? ¿Yo? Luego, pues... ¡Gracias! 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 Perfecto. Así o así. Un dinero para el taxi, ¿sabes? En verdad, es súper barribajero. O sea, le pega una paliza a alguien para coger dinero para el taxi, ¿sabes? O sea, somos... los chungos ahora mismo, nosotros. Qué dura que es la vida en Hawái, ¿eh? ¡Hanoro! ¡Pero bueno, es lo que hay. La vida es dura, amigos. ¡Ostras, doctor! ¿Esa es Sojimaru? ¡Ah, jaja! En efecto, te presento el modelo de inteligencia Sojimaru recién salido del laboratorio. Se parece bastante a la de antes, pero decías que lo gordo estaba en el interior, ¿no? ¡Qué perspicaz! Puede que el chasis se parezca, pero por dentro la renovación es absoluta. Hablando en plata, ha salido a pensar. ¿Cómo se come eso? ¿No dicen que una imagen vale más que mil palabras? Pues venga, don granizados al canto. Tiene buena pinta. Ahora los dejamos en el suelo, ¿vale? Verás que Sojimaru no responde, y eso es porque lo reconoce como comida, no como basura. No obstante, si consumimos uno de ellos... ¡Eeeh! ¡Qué frío! ¡Me duele la cabeza! ¿La habrá ensayado? El gaje es absurdo. Bueno, vuelvo a dejar el recipiente vacío. ¡Basura detectada! ¡Basura detectada! ¡Oh! ¡Basura detectada! ¡No puede ser porque el otro ni le ha tocado! ¡HHHH C Vadad! ¿Puede hacer eso con otras cosas? ¿O sea, consideraría basura una tabla de surf rota? En teoría, sí. En teoría... A ver, en estos momentos a Sojimaru se parece a un bebé. Suya tiene que ir desarrollándose poco a poco. Pero es mejor llamarlo aprendizaje profundo. Es más sofisticado. No sé qué es eso, pero intuyo que con el tiempo su capacidad para distinguir la basura mejorará, ¿no? Justamente, y eso me lleva a otra petición, ¿eh? ¿Te importaría ayudarme a enseñar a Shogimaru a clasificar la basura de una forma más inteligente? ¿Clasificar la basura de una forma más inteligente? ¿Y cómo hacemos eso? No me pidas más dinero, ¿eh, por favor? Mira este evento caducado, si te lo comes te pones malo, es decir, podemos considerarlo basura, ¿verdad? Por esa misma regla de tres, aquí tenemos un reloj. Aunque no sea de nadie, funciona perfectamente, así que para nada es basura. Sencillo, ¿no? Tengo que admitir que por cosas de la edad, mi pista ya no es la que eres, me cuesta discernir lo que es basura de lo que no lo es. Casi mejor no pregunto a santo de qué. De todas las opciones posibles, se puso a desarrollar una aspiradora. Vale, creo que pillo el concepto. Tú me enseñas cosas, yo digo si es basura o no, ¿y Shogimaru me escucha? Eso es. Pero Shogimaru tiene que aprender a ser rápida, así que vas a tener que reaccionar en medio segundo. Nadie quiere una aspiradora contemplativa. Me cuesta creer que mi velocidad puede importar, pero si tú lo dices... Tengo ganas de comenzar el proceso. ¿Estás listo? Listo. Vamos allá. ¡Fabuloso! Shogimaru, activa el modo aprendizaje. ¿Qué cojones? Decides si el objeto en cuestión es basura o no. Solo tendrás tres segundos para hacer cada valoración. Date prisa y no te equivoques para educar correctamente a Shogimaru. Tengo que separar la basura de lo demás. Basura. Esto es basura. Esto es... no 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 es basura. Esto es... basura. Esto es basura. Esto no es basura. Uy, pero que muy bien Creo que hemos recabado una gran cantidad de información útil Si es que bueno, va a necesitar algo de tiempo para actualizarse Pero vuelve en un rato y estará prácticamente como nueva Aprende en mitad duerme o algo así Muy bien, pues que se tome su tiempo Bueno, es normal, Eduardo Pues, ok, pues me voy para la otra misión Aquí es donde Zack dice que suele andar Marian Creo que es esa Iba hacia el callejón, como me dijo A saber quién dará metida Hombre, Emi, cuánto tiempo Te fuiste tan de repente que me tenías preocupado Anda, me alegro de verte ¿Y Kiven? Y Chivan, pero no te preocupes Yo tampoco me había quedado con tu nombre ¿No, Marian? ¿Cómo te has enterado? Es una larga historia Eh, gilipollas, ¿están molestando a mi Sofía? Ah Un momento ¿Quién es Sofía? No te hagas el tonto Hacen falta huevos para intentar tirarle la calle a mi chica Te voy a matar Pobrecillo ¿Qué significa el símbolo del infinito? ¿Qué símbolo del infinito? No sé de qué símbolo hablamos Pues ya leo el 25, eh ¡Hah! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a terminar! ¡Vamos a terminar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Que cago del medio! ¡Que cago! ¡Vamos, pues, pues luchado! ¡Hueves muy fuerte! ¡No te preocupes, amigo mío! Eh, sí. Mami, debe ser hijo de Mariah. Mami, tienes que hablar un momentito, ¿vale? ¿Te vas a casa y me esperas allí como un grandullón, Kyle? Sí, vale. Suena a estafa otra vez. Suena a estafa otra vez, seguro. Lo sabía, esto es cosa de Zack. Estoy preocupadísimo por ti. Recuerda con mucho cariño cuando erais amigos de pequeños. No tiene ni idea de nada. Está podrido de pasta. Nací en una familia bien, pero yo fui la niña no deseada de una pareja de parásitos. Jugábamos mucho juntos porque su familia se mudó cerca de la mía, probablemente para reurbanizar la zona. Siempre he sabido que en nuestro mundo no tenían nada que ver, aunque dudo que él se coscara. Cuando fui un poco mayor, mis padres me exigieron que empezara a traer dinero a casa, de la única forma que podía. Por suerte, les perdí la pista cuando los detuvieron. Para entonces yo tenía un hijo, pero vete a saber quién será el padre. ¿Te refieres a Kyle? Ah, pues sí que es suyo. No tengo dinero ni de nadie a quien recurrir, pero he de sacarlo adelante. Aunque sí, todo lo que te he dicho Zack es cierto. Ahora es lo que sea para alimentar a mi niño. Si vienes a por tu dinero, ya me lo he gastado. No me mires así. No puedo sacarme un título universitario de la manga. Menos mal que no tenía dinero si no lo recupero, chaval. He nacido en el mundo de mierda. Sí, pero no me arrepiento de nada de lo que he hecho para sobrevivir. Y no necesito que venga ningún santurrón a decirme que puedo empezar de cero ni todas esas mierdas, joder. No. 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 Es lógico que estés dispuesto a hacer lo que sea por tu hijo, pero que tenga justificación no significa que sea lo correcto. No. ¿Puede que no cabes en la trena? Tarde o temprano se dará cuenta de que has hecho de lo que has hecho y se sentirá culpable de tus desgracias. Obviamente, yo he crecido en un país y un entorno totalmente distinto, así que igual no tengo derecho a hablar tan a la ligera. No, si tienes razón. Esto no me traerá nada bueno. No quiero que viva una vida como la mía ni que desconfie de todos. Pero es que no sé que más puedo hacer. No sabía lo de tu hijo. Lo siento, Marian. Para... ¿Por qué te disculpas? Nada de esto es culpa tuya. Qué ciego estaba. Viviste el auténtico infierno por culpa de tus padres, pero tonto de mí no supe verlo. Sí. Sí. No, pero puedo permanecer a tu lado mientras tú tomas el camino correcto. ¿Qué? Lo he hecho, Chosta, pero con ayuda uno puede cambiar su porvenir. Sí. No sé si eres un niño, usted, pero recuérame de mi vida. No sé. No, mi niño siempre te va a perder. Mira, la verdad es que eres un niño de mi vida. No sé ¿Puedo cuidar de él? Así que. ¿Tú? ¡Claro! Soy profesor de primavera, así que los niños son mi especialidad. Me ocuparé de él y haré que te tenga siempre presente. Nos iremos a casa de mis padres. Mi madre estará encantada de acogerme. No sé. Pues nada, Marian. Supongo que el resto es algo tuyo. Gracias a los dos. No me imaginaba que nadie fuese tan amable conmigo. Desde que alcancé cierta edad, estaba convencida de que para ganar, alguien más tenía que perder. Pensaba que con esas reglas podría apañármela sola, pero entonces estuve acá y no quiero que viva como yo. Tengo siempre la misma pesadilla donde él emerge de la oscuridad. Entonces lo miro a los ojos y me hace una pregunta. Mami, ¿qué has hecho? Marian se merece una respuesta que no le haga daño. Y Chivan, Zack, quizá pueda darle una. Solo necesito un poco más de tiempo. He de asimilarlo todo. Claro, tú avísame cuando estés preparada. Vale. Bien, pues de hecho lo que está en nuestra mano, espero que Marian pueda dar el paso. No sé yo. No sé yo. Flipado de los taxis. ¿Están realmente conversando con eso? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? 10 horas, digamos ya. La madre que me parió. ¡Arupa! ¡Arupa! Queda una horita todavía, ¿eh? Una horita y fresca. ¡Ah! ¡Mira! ¡Arupa! Señor arbusto, justo a tiempo, Shogimaru se ha reiniciado y su E ha avanzado muchísimo. Compruebalo por ti mismo, así eres tan amable. ¿Qué estoy buscando? Esta unidad de Shogimaru experimentaba mejoras notables. Su calibrazo actual es la presión 2.1. Bueno, al menos suena más elegante. Disfruta. Puntura. Decidime. Permiso de despertar. No lo sé si se muestra en reiterar lo que queremos ... Yo no sé si soy un compuesto. Qué imposible es que me escuchar no sé. No lo encuentro. Bueno, no. El encaminador. Ya está disponible. Y en pleno rendimiento. Ah, sí, recuerdo que hemos llegado. ¡Yo he echado! ¡Estro! Te voy a perder todo esto. ¡No puedo verlo sobre ti! ¡Lo llevas! ¡No puedo verlo! ¡No puedo esperar! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¿En qué momento explota? ¿O se vuelve rebelde y me ataca? Y ten en cuenta que Shohimaru no ha alcanzado todo su potencial. Se volverá más eficiente conforme vaya apareciendo. ¿Puede volverse más lista aún? Madre mía, poca broma con la IA esta. Bueno, ¿y qué pasa cuando acabe de aspirar? Cuando Shohimaru no detecte más basura en las inmediaciones, volverá, dudo que tarde, de hecho. Se habrá atascado o algo? Mmmmm... Besura detectada, besura detectada, ¿eh? ¡Muchas veces los humanos son basura, ¿no? ¿Ese hombre, el compañero de viajar? Si es que cuando llegamos, nos metemos los que debemos pagar la aloha. Los ciudadanos fueron $1,000. Que sea complicado, hermano. Bueno... ¿Qué? ¡Eso! ¿Qué es lo que pasa? ¡Para ver el de este hamburguesa! ¡Eso es muy delicioso! ¡Oh, no! ¡Vamos al comer! Yo creo que esta... Sí, ¡Vamos a comer! ¡Hazké! 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 ¡¿Listo yo ustedes? Nada, el cual te las miembros de las tímenes ¡Pero te dejo que te explico! ¡Aaah!! ¡Aaah!!! ¡Aaah!! ¡AH! ¡Aaah! ¡Ya lo veía! ¿Qué sin duda lo harán? ¡Ah! ¡Nada! ¡No te lo han ido! ¿Estás aquí abajo? ¿Qué se pasa? ¿Qué es eso? Esperamos, se me ayer también estés de agua. ¿No? En el área de transporte, Ese, hay muchos. Por favor, hay que hacer para hacer. ¿Qué es esa? ¡Ah! ¡Ese es que te ha dicho que un agudo najzlé que tendremos un agudo! ¡Ese es el agudo! ¡Eso es verdad! Por supuesto que la humanidad de la humanidad ha evolucionado hasta el punto de determinar si un humano es escoria social. ¿La humanidad de la humanidad? Es por eso que no estaba haciendo nada, ¿no? Solo faltaba pedirle el número. Bueno, ¿verdad? Si lo digo, en el caso de la humanidad de la humanidad, me puse a hablar del tipo de mujeres que me gustan para probar el reconocimiento de voz, y se habrá quedado con eso, no me lo puedo creer. La humanidad de la humanidad de la humanidad se ha convertido en el database de la humanidad de la humanidad. Me parece que la humanidad de la humanidad es algo similar. Como el día de la humanidad, he estado haciendo una noche como el día de la humanidad. ¡Es verdad! En este momento, la humanidad de la humanidad ha sido la de los que a los que se han hecho, no se han hecho nada más para que entrenar, ¿no? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Pero de esta humanidad es una buena humanidad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso! ¡Eso es verdad! ¿Qué debe de estar aquí? Ayúdame. ¡Esp taller! ¿En qué tal de residencia lo ha ocurrido? ¡Esp taller! ¡Uhh! Como si, aunque el se acuerde de la gente que lo matara, ya se te acuerde que el hombre se acuerde. ¡No voy a saberlo! ¡Pero no lo voy a saber! ¡¿Pero que yo lo he investigado? ¡Esto es solo el fuego para que el se acuerde de que el hombre se acuerde! ¡Oh, eso! ¡Pero que vea que el botón de inicio de la fuerza!" ¡Oh! ¡Oh, Osajimal! ¡No lo hayas podrido! ¡No lo hayas podido aportar! ¡Aplausos! ¡Es que... ¡Es que no yo lo tengo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! Si, si, de que esto no sería difícil porque el centro de esta criminals no pueden thành. ¡No! ¡Dónde está! ¡¿Y ahora? ¡Quieres que una vez se ha acabado! ¡No sé si voy a tener un nivel para esto! ¡No sé si! ¡Veintisiete! ¡No sé si voy a tener un nivel para esto! ¡No sé si voy a tener un nivel para esto! ¡No! ¡No se puede hacer nada de nada! ¡No se puede! ¡Pero me mando! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Eso es un resistente! ¡Vamos! 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 ¡¿Dónde está? ¡Vamos! ¡¿Dónde lo voy? ¡Vamos! 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 ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Feliz en la distancia! ¡No me pongo! ¡Porque, vayan! ¡Me voy! Tranquilo. Mejor lo déjame. Quiero que llegue. Bueno, a ti. Sí, vayas por aquí. ¿Qué pasa? ¿Era tu relación? ¡Ayuda, tranquila! No podré a estrarar esto. Me doy por ahí. Venga, ven sal. ¡Hm! ¡Hm! ¡Y si nos acercan, no puedo curarlos! ¿Hm? 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 ¡Hm! ¡Hm! ¿Hm? ¡Hm! ¡Hm! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Que te cuento! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hazlo en contra! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Que te quede! ¡Tenidos! ¡Suscribete! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Joder! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Pues no lo que intento... Para cualquier otro lado. Quiero que nos sigue a descender. ¡Aquí está! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Kah! ¡Aquí está! ¿Y a la luz? ¿Qué le hace? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No voy a hacer nada. Gracias. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.